Si Tu vengas a cama a bailar aunque no me quiera Ando por el centro dime donde estas y me esperas No te preocupes voy a portarme bien contigo Vamos a perdernos por última vez juntito Como la primera vez La primera vez La primera vez Como la primera vez Busco la liturgia y una confesión sincera Voy a por un litro y nos sentamos en la acera Hoy no patino, hoy me lo hago bien contigo Vamos a perdernos por última vez juntito Como la primera vez La primera vez Como la primera vez Como la primera vez Venga a creer que te doy lo que necesitas Estoy muy abajo y quiero volver Estar arriba Me arrepiento tanto Tanto de habernos conocido Pero aún podemos tener un descuido Pero aún podemos tener un descuido Pero aún podemos tener un descuido Como la primera vez La primera vez La primera vez Como la primera vez Tengo que creer La primera vez